Comentado DJ Seguimos subiendo, subiendo al cielo, subiendo al pueblo Dice beat A 104.20 Dime nueve Esta noche está empezando, el perreo comenzando El baile está llegando, su bote está meneando La banda está rumbeando y todo está quemando Báilame mami que la traigo bien parado Quiere que la azote duro duro ese culote Esa mami quiere esa novia que la azote Soy tu bandido el que te pone de rebote Mami vida no se oye acerque de trope Quiere que la azote duro duro ese culote Quiere que la azote duro duro ese culote Duro 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 ese culote Quiere que la azote, duro ese culote, esa mami quiere que la azote, soy tu bandido el que te pone de rebote, mami vida no se voy a hacer que detone Quiere que la duma en la monta, las once a las doce, donde penden si de flama me dama, ponte en mi cama, con roce me llama, pose en el lente, me baila, me dice, me extraña, quiere toser porque la nena dio mi marihuana, una vaina rara, me gusta la maña Arma en el closet con coca y flores, tengo almacenada, no se hace, se debe poner en orden, leyes de calle, hombres zampones, clones y matones, la lore de Dolce y de Scorche, con espuma y ponche su lonche, come jueves a jueves, parte recoge y coge, lo llevo en el doble en el bloque, donde venden de la dope y la lupe fuerte, se mueve en el, dice que goce, tope lo que tope en el corche Su del volante Versace, quiere que conté desde que, no se me dejó ver, mamá, ve, ve, juro salir de noche, ay pa' que, la perra hace el burote, que goce, que azote, que, le, robe un Rolex, le, ro, le, me creer, pero ella quiere que la azote y la ponche Quiere que la, 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 ¡Suscríbete al canal!